Al inicio de la pandemia de COVID-19, las calles de Rapanui quedaron desiertas y el rol de la comunicación y de los medios locales se hizo cada vez más evidente. Para llegar con un mensaje claro y oportuno, fue esencial realizar un trabajo colaborativo en todas las plataformas de la isla. La presencia en los medios de las autoridades locales llevó rápidamente un mensaje de tranquilidad en el territorio, pese a la emergencia que se vivía. Mientras la crisis sanitaria en el continente se hacía más intensa, la comunicación en Rapanui se fortalecía, para empoderar a la comunidad bajo un lema, yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos todos, que se sustentó en el ODS-3, Salud y Bienestar, y en el ODS-17, Alianzas. En un espacio diario en Radio Manuquena, el alcalde y el director del hospital entregaban informaciones locales relativas al COVID-19, en idioma Rapanui y en español, para cubrir a toda la comunidad, pueblo originario y comunidad residente. El canal Mataote Rapanui difundía cápsulas informativas sobre el tema. Lo mismo ocurría en las redes sociales y en la fiesta Tapati, la muestra cultural más importante de Rapanui. Además, gracias al programa Pro Empleo, se creaba un equipo de comunicaciones al interior de la municipalidad, con un solo objetivo, informar sobre el autocuidado y que nadie muriera por COVID-19. La estrategia comunicacional y la conducción de sus líderes permitió tener a la comunidad informada y responder colectivamente frente a un desafío tan complejo como una pandemia.